¿Ahora te lo hacen? No tenías ningún secreto, pero sí tenías un secreto. ¿Quién será que tenías sobre Emanuel? ¡Era eso mi heredas! No digas nada, perdóname. Ese día tú te lo más difícil, te dijiste que no tenías ningún decreto, pero sí tenías. ¿Quién sabía que tenías por Emanuel? Era eso que... Esta noche en especial es de que Mentiras, a través de Mentidrax, haga un muy humilde homenaje a la cultura importante, trascendental, rebelde y rompedora de las dragas. ¡Gracias!